Tal cual y como ha sido siempre. Alondra García Miró utiliza su cuenta de Instagram para aclarar ciertos rumores sobre ella. Algunos medios dejaron entrever que la bella novia de Paolo Guerrero se habría sometido a diferentes arreglitos en el rostro. Y con respecto a mi nariz, que también me están preguntando por qué me he operado la nariz. Nunca me he operado la cara, así que mi nariz es la misma de siempre, con su cicatriz y todo. No me he hecho nada, así que por favor, quédense tranquilos. Llegó tajantemente los rumores, según reveló nunca ha tocado su cara para corregir alguna imperfección. Y que use un filtro como el que me voy a poner ahorita, que obviamente ahora los filtros te cambian un montón la cara. O sea, no significa que me haya hecho algo en la cara. Nunca me he tocado la cara, ni me he sacado las bolas de bichado, ni mucho menos. Tal cual y como ha sido siempre, solo que probablemente un poco más grande, porque tengo 10 años más. Y que comparen una foto, cuando yo tenía 19, ahora que tengo 28, obviamente voy a cambiar. Obviamente mis facciones han cambiado un poco, pero eso no significa que me he operado, ni que nada, ni que me he jalado el ojo, ni mucho menos. Explicó paso a paso por qué su rostro lucía hinchado y diferente. Alondra aclaró que utiliza los famosos filtros, y estos cambiaron su apariencia. No voy a dejar de subir un video si se me ve hinchada o no, por decir, ay no, se me ve hinchada, que van a pensar, que me... O sea, no, si me levanto hinchada y me provoco a hablarles en la mañana y decirles buenos días con la cara de recién levantada, lo voy a hacer, porque creo que esto es parte de eso, de justamente, de poder hablar como sin estar pensando en que, ay, si se me ve bien, o si se me ve mal, o sea, a veces les hablo hasta con la mascarilla en la cara, que creo que se me ve fatal, pero no me importa porque es mi momento para poder conversar con ustedes también. La bella ojiverde continuó en Brasil junto a Paolo Guerrero, quien hace poco sufrió una lesión en la rodilla. Por el momento, no ha revelado si tiene planes de regresar. ¡Igualita! ¡Igualita! Los filtros famosos nada más cambian un poquito, ¿verdad? Un poquito, bastante. Bueno, yo no necesito nada, yo uso una crema maravillosa. Un poquito de iluminación nomás, porque ya tú sabes, una es profesional y el ojo, el ojo se pule con los años, ¿no? Entonces siempre busca detalles, ¿ah? Pero Alondra está igualita, está igualita y no es la única que está utilizando estos filtros donde salen maripositas, donde salen pequitas. La Natali también, yo dije, ¿qué se hizo? Ah, no era un filtro, me dijo. ¡Ahora!